Bueno, qué difícil debe ser, ¿no? Porque digo, en una situación de violencia, por ejemplo, en este marco donde tienen que estar encerrados, es un poco complejo asistir a la víctima, ¿verdad? Sí, en la realidad es como una cuestión... Tenemos un sentimiento muy amivalente con esto. La verdad que, obviamente, hay un montón de casos que ya conocemos y nos preocupan y que estamos intentando darle un seguimiento telefónico que sabemos que no es lo mismo. Y también entendemos que, por ejemplo, en estos casi 17 días que venimos con esta medida sanitaria, han mermado mucho las denuncias, el número de denuncias que generalmente la Comisaría de la Mujer recibe y por ende el juzgado nos da intervención. Entendemos ahí entre línea de que, bueno, a ver, no es que por este aislamiento todas las situaciones de violencia o de negligencia hacia la niñez han cesado. Simplemente, bueno, la gente entra también como en esta ambivalencia de no saber si salir, de no salir, si le van a tomar la denuncia, además. Lo importante que tienen que entender son dos cosas. Primero, que uno podría violar el aislamiento sanitario en el caso de urgencia mayor. Y si uno siente que es víctima y necesita la ayuda de la comisaría, de la policía para resguardarse, bueno, es necesario que pueda salir y solicitar esa ayuda. Porque además también el juzgado está activo y en todo caso se podrán articular las medidas cautelares que sean necesarias para, bueno, resguardar a esa víctima del domicilio y en todo caso ver qué se hace con el agresor. Una cosa que me parece importante es que vuelvas a repetir las vías de comunicación que tienen en el caso, bueno, de que estén sufriendo algún tipo de violencia. Bien, antes de eso dejame un pequeño punto con respecto a las medidas cautelares, que es importante. Aquellas medidas cautelares que tengan fecha de vencimiento mientras dure el aislamiento sanitario, se van a prorrogar de manera automática, si no me equivoco, hasta 5 días posterior al levantamiento. Eso es importante porque, bueno, muchas personas, generalmente el juzgado para levantar eso requiere de alguna entrevista previa o de algunos informes nuestros para ver cómo está la situación. En este caso no se va a hacer, se va a prorrogar de manera automática. Esto es un decreto que sacó la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Ahora sí, repaso. Comisaría de la Mujer, el teléfono es 425429, el domicilio es Las Heras y Cerrito, el 144, la línea nacional de violencia hacia la mujer y género, y la línea 102 de la provincia de Niñez y Adolescencia. Cualquiera de estas tres líneas, digamos, nos activan a nosotros la guardia telefónica, porque, bueno, ahí sí hay una red de contacto donde, bueno, la víctima indicando cuál es el lugar de residencia, el barrio, porque, bueno, algunas localidades son grandes, ya automáticamente nos llega, digamos, el llamado que ha recibido y nos dan intervención para poder avanzar en el seguimiento. Desde que arrancó este aislamiento social preventivo y obligatorio, han tenido muchas denuncias, menos denuncias. Bueno, vos decías un poco que habían mermado, pero que esto no significaba que hubiese menos violencia. No, seguramente es nuestra interpretación, ¿no? Si uno viene con una dinámica de trabajo de aproximadamente entre 10 y 15 oficios judiciales por semana y de golpe en estos días no hemos llegado, en estos 15 días no hemos llegado ni a 10, evidentemente hay algo ahí que uno lee entre línea de que sí, ha mermado, lo cual no significa que las cuestiones de violencia paren. Nosotros ahí, lamentablemente, mucho no podemos hacer, porque, bueno, no podemos ir, tampoco por más que quisiéramos en una situación normal, no podemos ir a buscar a la víctima o al 100% de las situaciones de violencia. Lamentablemente todavía en Salto y generalmente en todo el país se va detrás de la situación, se va una vez que la víctima o solicita una colaboración o hace una denuncia. La idea es mantener las vías de comunicación en las tres teléfonos y sobre todo las vías presenciales activándose por intermedio de la comisaría de la mujer. Esa es la lógica de trabajo que estamos teniendo para, bueno, poder resguardarnos todos y poder también darle algún tipo de seguimiento a las situaciones nuevas, fundamentalmente. Dale, gracias a ustedes y, bueno, esperemos que esta solución se levante pronto y que se vuelva un poco a la normalidad. Repito, no quita esto que la gente no pueda acercarse a la comisaría de la mujer y solicitar la ayuda y la colaboración de los tres organismos, policía, justicia y servicios comunitarios del municipio. ¡Gracias!